Este verano parecía que por fin se cumpliría uno de los deseos de la reina Sofía, el ver a todos sus hijos y nietos reunidos una vez más, pero al final no ha podido ser. Según los rumores, la reina Leticia sigue muy firme en su postura, no quiere que nadie más de la familia se cruce con la princesa Leonor, 17 años, y la infanta Sofía, 16 años. Puesto que le ha costado mucho recuperar la credibilidad de la corona y no desea manchar el nombre de sus hijas que tanto protege. Hay que tomar en cuenta que con los escándalos que han protagonizado en los medios, la reina Leticia no tiene en tan gran estima a Victoria Federica y Froilán. La primera es influencer de moda y el segundo ha tenido que pasar a vivir a Abu Dhabi con su abuelo para escapar de los escándalos. Igualmente, resulta curioso que tampoco permita que la princesa Leonor y la infanta Sofía frecuenten a los urdangarín, más allá de los escándalos de los padres, ellos mantienen un perfil mucho más bajo que el resto de la familia. De cualquier forma, a la reina Sofía le hacía bastante ilusión compartir no solo con la futura reina y su hermana menor, sino también con todos sus nietos. Las infantas Elena y Cristina habían cedido sin ningún problema, sacaron los pasajes para ellas y todos sus hijos, pero al momento en el que el rey Felipe se lo comunicó a su esposa, ésta parece haberse negado en rotundo. Entonces tuvieron que cambiarse las reglas de inmediato, según el medio El Nacional, los Marichalar y los urdangarín saben muy bien las fechas en las que no pueden aparecer por Maribén. La reina Leticia sabe cómo hacer para mantener a resguardo a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Todos los hijos de la infanta Elena y la infanta Cristina tenían prohibido llegar a la isla en la primera semana de agosto, ese sería el tiempo en el que solamente la princesa Leonor, la infanta Sofía y sus padres pasearían por los alrededores luciéndose con el pueblo. Recién ahora que la familia real se ha marchado, ellos pueden pasar a visitar a la reina Sofía, disfrutar de unas vacaciones familiares y pasar tiempo en el palacio como les corresponde por ser miembros reales. Lamentablemente, la reina Sofía se ha tenido que conformar con ver a sus nietos por separado. Este año parece haber acercado un poco las distancias con la reina Leticia y por ende ha podido disfrutar más de la princesa Leonor y la infanta Sofía, pero no se le permite juntarse. Estas últimas semanas del verano serán las elegidas para que pase tiempo con los seis nietos restantes, Victoria Federica y Froilán Marichalar y Pablo, Juan, Miguel e Irene Urdangarín. Por supuesto que las infantas Elena y Cristina están bastante dolidas no sólo con la actitud de la reina Leticia de esconder a la heredera al trono y a la infanta a como dé lugar, sino también con el rey Felipe, que no es capaz de querer lo mejor para la estabilidad familiar. Más que nada, creen que esto es hasta una humillación para la reina Sofía y sus deseos y no entienden que se desquite así con su madre, que siempre ha sido intachable para todos ellos. No estaba en discusión. Más allá de que muchos esperaban un reencuentro de la princesa Leonor y la infanta Sofía con sus primos paternos, no estaba en discusión que no podían volver a ver al rey Juan Carlos, el sí que recibe la total cancelación de la familia real.